Y esta tarde hemos estado en el Pontificio Consejo para los Laicos. Yo soy Francisco Osorio, el obispo de San Pedro de Macorís, encargado, delegado de la conferencia para los laicos y jóvenes. Y de esas dos áreas pastorales hemos hablado en esta reunión en el Consejo Pontificio para los Laicos. Hemos expuesto un poco lo que se hace, la vida y la misión de los laicos en nuestra Iglesia de República Dominicana y también la parte de los jóvenes. Hemos expuesto de cómo los laicos en nuestra Iglesia están comprometidos, viven su fe y su compromiso cristiano de frente a la evangelización y en general a la vida de la Iglesia. Hemos oído también algunas recomendaciones, algunas preguntas del Consejo. Ellos han recibido nuestro informe, los informes de cada diócesis y su parecer es muy bueno. Están contentos con esos informes donde han visto que hay un laicado bien comprometido. Después, con respecto a los jóvenes, la experiencia nuestra, el trabajo, el dinamismo, la participación de los jóvenes en las distintas diócesis. Hemos expuesto eso, para nosotros es muy importante que tengamos una historia bien larga de trabajo y de de vivencia, de fe de los jóvenes y que contamos justamente con esa juventud para el trabajo en las parroquias, en los distintos servicios, en la catequesis, no solamente en la catequesis de jóvenes, sino también en la catequesis de niños y de adultos. Y que contamos también con el trabajo de los jóvenes en la liturgia, en los coros litúrgicos. O sea, hemos recibido también su opinión muy favorable del Consejo para los Laicos sobre los jóvenes. Y, por supuesto, una motivación para participar en la Jornada Mundial de la Juventud que se tendrá el próximo año en Cracovia. Estamos motivados. Le hemos dicho que nos estamos preparando para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Saludos. Estamos en Roma y estamos terminando la exposición en el Dicasterio de la Familia Vida. Este es un Dicasterio que ha unido también, igual que nosotros, allá en Santo Domingo, en la conferencia, ha unido los dos temas, el de la familia y el de la vida. Y nosotros nos sentimos contentos esta tarde, después de haber tenido una bella exposición aquí y un encuentro muy agradable con el representante de este Dicasterio sobre la familia vida. Hemos tratado temas generales sobre la familia, particularmente las expectativas del nuevo sínodo. Y, por supuesto, que hemos presentado una visión de lo que es la Comisión de la Familia Vida en la República Dominicana, que está organizada o estructurada de la manera siguiente. Hay una comisión nacional que funciona desde la conferencia del Episcopato Dominicano. Y esa comisión nacional está reproducida también en cada una de las 11 diócesis. De tal manera que los vicarios y representantes de las familias en las 11 diócesis constituimos esa comisión nacional, que representa ocho movimientos de los principales allá en la República Dominicana, que trabajan a favor de la familia y a favor de la vida. Estamos muy contentos de las perspectivas que hay de cara al futuro sínodo, que será en octubre el sínodo de la familia. Y, por supuesto, pues las expectativas son muy favorables, muy buenas. Creemos que realmente puede salir algo muy interesante para seguir promoviendo esta rama de la familia, que en definitiva es como el núcleo de la evangelización, porque la evangelización toda ella está versada y orientada hacia la familia. Y si logramos lo de la familia, pues de esa manera, Dios mediante, podremos tener verdaderamente una iglesia, unas comunidades evangelizadas y, por lo tanto, evangelizadoras. Porque en la familia es que comienza lo principal de la educación de la fe y de los hijos, con miras a la futura sociedad. Y así concluye la tarde, aquí en la Plaza San Calixto, con dos reuniones muy importantes de nuestros obispos en estas instalaciones de la Santa Sede. Ahora se retiran a descansar. Mañana continúan con su agenda bien apretada de reuniones. Para el jueves, vivir el jueves corpus con toda la comunidad católica aquí en el Vaticano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!